Presionando a todo el continente, esta noche a las 22.30, el Grand Show avanza al ritmo del color y la diversión. Una gala que va a hacer hablar a todo el país. Show Match, esta noche en 22.30. Prendete a 13. Octubre se enciende en Teglefe. Un mes a pura energía. Un mes para conectarte con grandes historias. Octubre en Teglefe. Un mes para encenderte y conectarte con toda la diversión y la emoción. Así será. Octubre en Teglefe.